Nos vamos a la playa Hello, honey Y bienvenidos a otro domingo de YouTube Hoy van a ver un lado de Dani que jamás han visto Ustedes aquí en YouTube ven un lado muy Dani, estratega digital Dani, ama de casa y esposa Dani, madre de familia Y hoy va a pasar algo muy especial Hoy van a ver a la Dani de hace unos años Que era una party animal Ok, ya, pero hablando serio Me estoy yendo a la playa con todas mis amigas de Ecuador My little friends Porque es la despedida soltera de dos de mis amigas Dos de mis amigas se están cazando Hay un bichito aquí en Ecuador, hay algo en el agua Que todo el mundo se está cazando Y vamos a ir a la playa a celebrarlas Entonces pensé que iba a ser interesante Traerlos conmigo En este viaje donde me conecto con la Dani de hace dos años Que era una party animal La verdad es que yo casi nunca tomo A mí me gusta tomar O sea, tipo I enjoy un trago De hecho mi trago favorito es Whisky en las rocas Preferiblemente Old Par I know Y no he tomado mucho tiempo Porque estaba en cuarentena Aquí en Ecuador no hay cuarentena Y nos vamos a la playa de una amiga O sea, al departamento de una amiga Entonces igual va a estar safe COVID safe Todas nos hicimos un test antes Así que estamos bien Pero sí Así que aquí tengo mi maleta Me estoy llevando esta cartera Con todas mis cosas personales Solo me podía llevar un carry-on Y sorprendentemente Pude meter todo en este carry-on Que me prestó mi hermanita Estoy llevando outfits Como para todas Básicamente Porque yo siempre he tenido ese rol De como vestir a todo el mundo Así que estoy llevando Todo mi repertoire de ropa Que traje a Ecuador Vamos a ir a la casa de una amiga Y nos vamos al aeropuerto Así que Let's go, babies O sea, el drama de Pelé Que lo dejo Me voy dos días Dos Chao, mi vida Te amo Te amo, bebecito Te quedas conmigo, mi amor Amiga Estoy grabando un video de YouTube Así que colaboren Hola Bueno, básicamente pasamos Las últimas dos horas Haciendo TikToks Grabando TikToks Les voy a dejar los TikToks acá Para que los vean Kim, roll the tape Y ahora ya estamos en el aeropuerto Nos vamos pronto Este es mi aeropuerto Nada muy especial Y sí, qué emoción Estas son mis amigas Hay más Solo que todavía no llegan Así que Bride, ¿cómo te estás sintiendo? Hola Cuéntanos ¿Cómo se siente ser la Bride? ¿Cómo se siente ser el centro de atención Por todo un genio español? Bueno No sé Pero Todo fluye Todo fluye Digo, siempre te ha encantado ser el centro de atención Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Esa es la razón Bueno Ya este es nuestro primer día en la playa Ahorita vamos a bajar a tomar unos drinks Y celebrar a las brides Este es el fit Las que no somos brides Nos teníamos que vestir de negro Así que tengo este cover up Que es de mi mamá Que no sé de dónde lo sacó Y abajo tengo un swimsuit de 437 Que es una marca que me encanta Esto es de Nicole Rabachi Y Eso es prácticamente todo Este es el look Cris, ¿me puedes poner a mí en mi banda naranja? A ver ¿Me la pones? Me la pongo Qué triste que no estamos en el mismo equipo So sad ¿Cuál estás? En el anaranjado ¿Esos son los colores de Lola? Sí No Morado falta A mí también pongo O sea, estoy poniendo pésimo, creo Sí, es un mejor trabajo, en verdad Exigente, suma Gracias Gracias ¡Gracias! 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 Ok, Liza y yo acabamos de pasar como 15 minutos grabando un reel Se los voy a poner acá, esto fue nuestro camarógrafo estrella ¡Gracias! 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 Dogos de la Dani transm抱í letra y yo bailaba moviendo las caderas y me miraba como Later oye, se fue cuando das la banda y yo hicimos con collision nada Navi hipnotizado bailaba entretenida como un bobo en la palma de mi mano ok, siguiente you gotta get with my friends they can last forever friendship never ends if you wanna be my lover You have got to give Something is too easy Good morning Este ya es el día Dos No, es domingo, vinimos el viernes Mañana ya nos vamos Y estamos en una ciudad Que se llama Manta, que es una ciudad de playa Y nos hemos dado cuenta que es una metrópolis Literal, o sea, hay un mall Espectacular, entonces Fuimos ayer y hoy vamos A ir de regreso porque hay unos panes de yuca Que me encantaron ser desde Ecuador Un pancito de yuca, es como pan de bono Pero mejor, y hay unos churros Que tienen manjar Que son hechos de yuca, entonces no tienen gluten Eso también vamos a ir a comprar y vamos a ir a comprar Cafecito para todas Este es mi outfit, lo vieron en el video pasado De styling, lo he estado usando O sea, no me lo he quitado literal, así que Vamos a ir al mall Este es el estado de todas Chorraco 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 Bienvenidas al mall Bienvenidas al mall del pacifico Lo más top y hot que hay Manta Nuestro primer order of business Es ir a comprar Pasitos de yuca Y los churros Que les hablé antes Mientras esto se alista El café El café Este es el plan de acción El taxi nos sigue esperando afuera Y hemos llegado A la meca De los churros Hola 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 Ok, tenemos los coffees Para toda la banda El veredicto de la ISA Es que el café caliente Está mejor que el de ayer No creo que eso Vamos a ver Yo todavía no pruebo el mío Pero estoy súper emocionada Súper agradecida De esta oportunidad De poder tomar un café local Y nada Qué linda la vida Un domingo En un mall Con una de mis mejores amigas Comprando cafés Para todas nuestras amigas O sea Sí, ¿no? Life's good 100% Y ahora Pancito de yuca Churro Con manjar O sea ¿Qué más podemos pedir? No podemos pedir nada más Literal Wow Wow Chistoso ¿Ves eso? Es increíble Es increíble La ISA me acaba de decir Que mataron A un narco En este mall Hace poco Así que Es tan hermoso Y genial Saberlo Mientras estamos Dos mujeres En una ciudad Que no conocemos En el mall Comiendo pan de yuca Como Me siento súper ché ¿Qué tal las barritas? 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 Bueno, honey Se acabó el viaje Ahora estamos Yendo de regreso A Quito Estoy muerta Como pueden ver Estoy lista Para llegar a mi cama Así que Los veo En el próximo domingo De YouTube Los amo Bye ¡Hasta la temperatura Metro ¿Qué tal la temperatura ¡No! 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 ¡No!